¡Suscríbete! Se encuentre muy bien y disfrutando. Y también Clásico del Astillero. Así que estaremos informando todo lo que ocurre en nuestras redes sociales. Señor Chiriboa, qué gusto nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El gusto es mío compartir esta transmisión para un partido importante entre Antiguo Villar y Academia. Que será el primero de los dos partidos que tendremos a transmitir el día de hoy. Más adelante seguro vamos a estar con las alineaciones por parte de Doménica. Es importante mencionar que este partido será entre Antiguo Villar y el cuadro de Academia. A lo que corresponde esta fecha número 2 de la Superliga Amateur Ecuador 2019. Ya vemos la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En lo que corresponde esta jornada futbolística que empezó muy pero muy temprano a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana donde ya se han disputado algunos compromisos. Y creo yo que se han dado una gran mejoría en lo que corresponde al nivel futbolístico en lo que va de este torneo. Por cierto, esta transmisión va en vivo a través de nuestro Facebook en UCCG Televisión. Nos pueden encontrar en Facebook como UCCG Televisión. Y en señal abierta también. En señal abierta, ya lo conocen, Canal 42. Y dependiendo de la ubicación del país o en nuestro país, donde se encuentren en distintas regiones. Saludamos a todos. Un fuerte abrazo. Señores, atención porque se viene Antiguo Villar frente a Academia. Un fuerte abrazo para todos. Buen provecho. Hora de almuerzo. Y acá el plato fuerte será Antiguo Villar frente a Academia. Pero más adelante, apenas finalice el compromiso, estaremos con Mutante frente a Mandela. Ya los equipos van a la cancha. Creo yo que un partido muy esperado por todos. Vamos directamente con la señorita Domínica Rodríguez. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Domínica? Buenas tardes, televidentes. Buenas tardes, Kayseri. Buenas tardes, Andrés. Ya nos encontramos aquí en la cancha de la Universidad Católica previo al encuentro de Academia versus Antiguo Villar. Comenzando con las alineaciones, Academia Fútbol Club alinea en la portería con Gabriel Morán con el número uno en la defensa, Andrés Tutibén con el número dos, Paul Gavilanes con el número veintiuno, Steven Benalcázar con el número tres, Fabián Vargas con el número cuatro, Leonardo Vélez con el número veintiocho, Jonathan Milán con el número cinco, Luis Zambrano con el número quince, Andrés Alvarado con el número seis, Luis Espín con el número diez y Néstor Rodríguez con el número siete. En Antiguo Villar en la portería a cargo de Luis Caicedo con el número uno, Edwin Delgado con el número ocho, Gibson Hama con el número seis, Douglas Quinde con el número tres, Roberto Cabezas con el número diecisiete, Fabián Requena con el número once, Eduardo Cuero con el número siete, Johnny Tumbaco con el número catorce, Wellington Santillán con el número diecinueve, Pedro Espinosa con el número nueve, y David Ortiz con el número diez. Muchas gracias, Doménica, un fuerte abrazo para ti. Vemos en imágenes a Antiguo Villar que está de color negro, y el cuadro de Academia que ya lo vamos a estar enfocando en sus pantallas. Saludar a todos nuestros amigos televidentes, y también a los amigos que están en el ciberespacio, ¿qué le parece? ¿Le parece correcto el mensaje? Sí, 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 por supuesto. Bien, perfecto. Ya estamos a poco de iniciar el partido entre estos dos equipos. Acá está Paul Gavilanes, el actual entrenador de Guayaquil City, exjugador también, exfutbolista profesional. Ya vamos a tener ciertos datitos acerca de la estratega hoy de Guayaquil City que estará participando por Academia Israel en esta Liga Amateur. En tres, en dos, en uno, señores, tomen asiento y disfruten buen provecho este día domingo. Ya esto. Arranquen a cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, sí, señor. Usted lo va a estar palpitando en estos momentos. Ya juegan Antiguo Villar frente al cuadro de Academia. Así que, muchachos, pongan atención porque esto va a estar más que interesante. Les repito rápidamente, el cuadro de Antiguo Villar va de la siguiente manera. Caicedo de Arca con el 1, Edwin Delgado con el 8, Gibson Hama con el 6, Kinde con el 3, Roberto Cabezas con el 17, Riquina con el 11, Cuero con el 7, Tumbaco con el 14, Santillán con el 19, Espinosa con el 9 y David Ortiz con el número 10. Por su parte, el cuadro de Academia va de la siguiente manera. Atención, Morán en el arco con el 1, Paul Gavilares con el 21. Atención que el cuadro de Antiguo Villar ataca. Resultado hasta el momento, 0 por 0. Sobre los vistas, Wilmington Santillán. Al arco no pasa absolutamente nada. El portero Gabriel Morán se hace de la número 5. Primeros instantes, segundos de lo que corresponde a esta primera parte, que son 23 minutos aproximadamente. Recordar que se pueden realizar hasta 6 cambios en cada equipo. La maneja la defensa del cuadro de Antiguo Villar, Gibson Hama. Ahora con Douglas Kinde. Sobre la línea lateral, sí señor. Ahora es el cuadro de Academia con Jonathan Milán. Antes hay una infracción sobre Luis Zambrano. Se queja. El árbitro le da el cobro a favor del cuadro de Academia. Ya minuto 15 de la primera parte. Sí señor. Hoy es domingo de clásico de El Astillero. Al cobro estará el número 6. Este es Andrés Alvarado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. UCSG Televisión en Facebook. Transmisión en vivo. Andrés Alvarado. Al arco. A la olla. Atención. No pasa absolutamente nada. El disparo va a estar con quién. Este es Zambrano. Bueno, el árbitro que dice que había una falta a favor del cuadro de Antiguo Villar. Sale Edwin Delgado jugando. Levanta la cabeza con Roberto Cabezas. Que la pide por el sector izquierdo. Por el centro también está Eduardo Cuero. El Telen está muy bien. Pasa en profundidad. Pero antes la humanidad de Paul Gabilánez. La despeca con Leonardo Vélez. A lo que salga. Atención. Este es Requeré. El número 8 con Cuero. Que la pide el centro con el número 7. Momentos instantes de el cuadro de Antiguo Villar. Que el partido anterior ganó sus tres primeros puntos. Sale desde el fondo. Tuglas Quinde. Roberto Cabezas. Levanta. Levanta la cabeza. Roberto Cabezas. 4 por 1. Me indica producción que ganó el cuadro de Antiguo Villar. Su primer cotejo. Ya estaremos revisando lo que ocurrió con Academia. Se juega en territorio de Antiguo Villar. Upa. La tensión y respuesta. Respuesta de Néstor Rodríguez. Solo frente al arco. Solo frente al arco. Y está el gol. Y está. Y está. Y está. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! ¡De Academia! Llegó el primero. El minuto 3. Sí, señor. Una desconcentración por parte de la defensa de Antiguo Villar. Y de esto se aprovecha. ¡Juega vivo! ¡Juega vivo! Y esto lo hace muy bien Néstor Rodríguez. El número 7, Andrés. Ya está Academia. La Academia. Escúchala bien. Ganando un tanto a por cero. ¡Qué error! ¡Dios santo! Sí, sí. Hay displicencia por parte de Douglas Kinde que en esta ocasión no rechaza, no despeja con la fortaleza necesaria. Pero el ex delantero de Barcelona, Sporting Club, Néstor Rodríguez, tuvo la capacidad... Perdón que interrumpa respuesta de Antiguo Villar. ¡Salva a Gabriel Marán! ¡El partido se está haciendo de ida y vuelta, Andrés! Tuvo la capacidad para definir y llevándose al arquero, sacándoselo con una finta y rematando para poner la primera a favor de Academia. Academia 1, Antiguo Villar 0. Pero crea su error el de Douglas Kinde. Imperdonable en ese sector del campo donde hay que despejar el balón, muchachos. Sale jugando. Este es el cuadro de Antiguo Villar. Levante el centro. Antes, Andrés Tutti, ven con la cabeza despeja. El cuadro de Antiguo Villar tendrá que responder. Ya son cuatro minutos de la primera parte en la cancha de la Universidad Católica. Voy con el señor Chiriboga. Sí, ojo con el marcador que ya está adelante Academia. Ahí está. Ya se actualizó el marcador. 1 por 0 Academia. Academia recién cuatro minutos de juego, Israel. La pelota se movía en el medio sector. Un tiro libre que no había llevado mayor peligro. Bueno, pilota profunda, el arquero que responde antes. Había sido lo mejor. Sin embargo, en esa jugada donde hay un error por parte de Kinde es que lo supo aprovechar Academia por parte de Néstor Rodríguez, el delantero en punta que tiene el equipo naranja. Acá en esta jugada vemos la repetición. Hubo offside. Esta fue antes por parte del número siete. No, perdón, el número nueve. Pedro Espinosa que remataba, pero el arquero estuvo atento para despejar esa pelota. Sin embargo, el árbitro ya había dictaminado a posición adelantada. Vamos con Doménica. Parte baja, Domén. Te escuchamos. El jugador Néstor Rodríguez, más conocido como el Flaco Rodríguez, exfutbolista de Barcelona, debutó en el 2005. Perteneció a clubes ecuatorianos como Fuerza Amarilla, Atlético Audaz, Ferroviarios, y actualmente está a punto de graduarse de director técnico en el Instituto de la FED. Perfecto. Muchísimas gracias, Doménica. Por cierto, hoy Doménica está guapísima. Sí, sí, sí. Néstor Rodríguez, que jugó en Barcelona en el 2005 con ese gran equipo que se formó, con Agustín Delgado, con Iván Caviez, estaba Dani Vera en la delantera. Tenía, la verdad, un gran equipo de Barcelona desde los nombres. Al cobro del tiro libre, cerca, este es Milán, el 5 le pega al arco. Antes está el portero Luis Caicedo, atrapando la número 5, la revinta, a campo contrario. ¡Upa! Le pegó al compañero, cuidado esto. Se creó un contragolpe. Ya estaremos informando, por cierto, a todos nuestros amigos televidentes, que el siguiente partido será mutantes frente al cuadro de Mandela. Atención, este es el cuadro de Antiguo Villar, la maneja, Guenton Santillán. Profundidad al arco, antes era gol, pero el dictamen fue upside, sí, señor. Ahí lo vemos a línea, que levanta su banderola upside a favor. En este caso, el cobro va para el cuadro de Academia. Fue muy buena la intención, el pase en Callejón, el pase filtrado, sin embargo, fue muy tarde. David Ortiz. La sesión, la habilitación del balón, porque ya estaba en posición adelantada el jugador. David Ortiz, uno de los jugadores que lleva un registro interesante de goles, ya estará confirmando el señor Basantes en producción. Los goles que lleva este jugador por parte de Antiguo Villar. Se equivoca en la salida, Paul Gavilanes, ahora con Steven Benalcázar, levanta la cabeza. Lo hace bien Fabián Vargas, lo maneja ahora Luis Zambrano, el número 15. Juega corto con el flaco, este Rodríguez. Jugó en varios equipos de primera. Y ya estaremos mencionando nuevamente todos los detalles en esta gran transmisión de Antiguo Villar. 10 y 0 por 9 frente a Academia en este momento. Ya son 7 minutos de la primera parte. La maneja Andrés Alvarado. Profundiza, lateraliza con Luis Espín, el número 10. Ahora es Jonathan Milán, el 10 nuevamente. Espín, pase corto, lo pone a correr. Este es Andrés Tutibén, levantará el centro, pero antes se pierde la pelota. Línea final al saque de portería para el cuadro de Antiguo Villar. Señor Andrés Chiriboga. Intenta Academia ganar profundidad por el sector izquierdo más que todo, pero la pelota se fue muy larga en ese pase, en ese intento de habilitación que no lo terminó siendo. Sí señor, ahora juega Edwin Cuero. Este es el jugador Cabezas. Ahora con Fabián Regina. Sale jugando muy ordenado el cuadro de Antiguo Villar. Partido muy bueno hasta el momento Andrés Chiriboga. Sí, partido en 7 minutos, un par de, perdón, una aproximación para cada equipo es lo que se ha visto. Una terminó en gol y la otra el portero se convertía en figura. Sale ahora Academia, levanta la cabeza, es el 6, es Alvarado. Antes en la intersección estaba Johnny Tumbaco. Sale desde el fondo del cuadro que está totalmente de negro. Estoy hablando de Antiguo Villar por el sector izquierdo. Levanta la cabeza este ex Wellington Santillán que la pide Cuero por el centro. Lateraliza, profundiza, vamos a ver si llega el número 10. Estoy hablando de David Ortiz. Se resbala, no hay comunicación. Lo vemos ahí a Paul Gavilanes que se habla con Steven Ben Alcázar. Sale jugando muy ordenado el cuadro de Academia que luce de un color naranja. ¿Qué podemos decir? ¿Un naranja opaco? ¿Un naranja vasco? Bueno, naranja solamente hay uno. Así que es naranja únicamente el color parecido al de la Academia Alfaro Moreno. Parecido, parecido. Yo le quería decir un naranja opaco. Para mí, para mí es un naranja opaco. Lo vemos a Paul Gavilanes, perfecto. Sale jugando el cuadro de Antiguo Villar. Ahora es Douglas King D. La pelea se disputa el balón con Fabián Barca en el aire. Ahí un hombre caído, parte baja. Es Rodríguez parece. Sí, es el flaco Rodríguez. Me confirma de todas formas. Doménica, vamos Doménica, te escuchamos hombre caído. Así es, por el lado acá tenemos a Néstor Rodríguez que estaba en el campo de juego, pero ya se levantó. Pero también tenemos una amarilla por el lado de... Por el con el jugador número 8, del lado Edwin Delgado, Antiguo Villar. Listo. Gracias por la información muchachos. Estamos saliendo perfectos, eh. Estamos saliendo perfectos. La maneja Caicedo, sale jugando Douglas King D. Levanta la cabeza a este. Prefiere lateralizar. Ahora es con Gibson Hama. Sale el central. Ahora es con Edwin Delgado. Muy correcto. Sobre la marca está Roberto Cabezas. Ahora Fabián Barca que se proyecta. Ahora es el 6 con Andrés Alvarado. Levanta. Sobre la marca está el número 9, Pedro Espinosa. Le recupera el cuadro de Antiguo Villar. Ahora sí muchachos, vamos al contragolpe. Vamos que llegará el empate o no por parte del cuadro que está totalmente de negro. Cambio, sector izquierdo. Este es Fabián Riquiná. Ahora está con Ortiz. El 10 levantó en el centro. No tiene con quién jugar. Sobre la marca está el 15 de Luis Zambrano. Evade a 1, a 2, a 3. ¡Dispara el orco! Bien, la intención buena. La llegada antes hay un tiro de esquina. Señor Chiriboa, partido que se pone más que bueno. Jugador derecho, jugando a perfil cambiado, haciendo la diagonal, claramente se notaba. Y saca el disparo por sobre la marca de Paul Gavilanes que únicamente alcanzaba a ser vista de la pelota. Y el portero Gabriel Morán de Academia era quien sacaba esa pelota al córner. Le levantará el centro. Este es Johnny Tumbaco. A la olla, como dicen. ¿Para quién? Para nadie. Despeja muy bien el cuadro de Academia. Sale jugando el número 10, ese es Espín. La pelota le queda muy larga. Ahora es el 7 del cuadro de Antimo Villar. Edward Cuero levanta, proyecta con Johnny Tumbaco. Le queda corta, alta, pero muy larga, muy larga. Ahora es el 10. ¡Frente al orco! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ortiz! ¡Gol! ¡Y Antimo Villar! ¡Sí, señor! En una jugada que le queda solo a él. Simplemente no se entiende Paul Gavilanes. Y el número 3, Stephen Benalcanza, el indexo se aprovecha. David Ortiz para poner el empate. 11 minutos con 30 en la cancha de la Universidad Católica. Academia tiene uno, Antimo Villar tiene uno. ¡Señor Chiriboga! Pasiva y floja la marca de Academia en cuanto a la defensa. Y en esta ocasión David Ortiz, el número 10 que tiene el equipo de Antimo Villar, es quien aprovecha esto y manda a guardar la del empate. Academia tiene uno y Antimo Villar tiene uno. Fabián Vargas, vemos ahora a Andrés Alvarado. Cambio de frente, se juega la bombuna principal en la mitad del mundo. Sobre la marca está el número 10, este es Spin del cuadro de Academia. Academia que está con un naranja opaco para mí, como yo lo digo. Naranja opaco. Ya vamos a hablar de las tonalidades, que eso a mí me gusta hablar muchísimo. Naranja Halloween, también muy buena referencia, señor Basantes. Cambio, ahora es por el sector derecho con Fabián Vargas. Sobre la marca está Johnny Tumbaco. Antes la revinta, el central Gibson Cama. Sale jugando el cuadro de Antimo Villar, la revinta. Este es Douglas Kingde. Ahora el enférico lo hace efectivo el jugador Steven Benalcázar. Lo vemos al director técnico de Guayaquil City, el equipo de la ciudad. Estamos hablando de Paul Gavilanes. Academia que empata uno por uno con el cuadro de Academia. Partido interesante y la maneja el 11. Este es Fabián Requena. Bien. En la recuperación está Steven Benalcázar. Sale ordenado. Ya son 13 minutos de la primera parte. Este es UCSG Televisión con la Superliga Amateur. Antes está el flaco. 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 Sí, señor. ¡Gol! De Academia, 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 Academia. Este es el flaco. Sí, señor. Néstor Rodríguez. ¿Cómo lo ven en sus pantallas? Este flaco sí juega. Este flaco sí hace gol. Este flaco juega vivo. Señor Chiriboga, ya Academia tiene dos. Antiguo Villar tiene uno. Se duerme en la defensa. Y por el medio de las piernas del portero, Luis Calcedo, el flaco, dice, acá estoy yo. Un jugador que se vuelve participativo es Néstor Rodríguez. También hay que decir de spin, que es quien trata de asociar el número 10 que tiene Academia. Se trata de asociar mucho con el centro delantero que tiene el equipo naranja. Y en esta ocasión le envían un pase largo, bien en la conducción. Y a la hora de frenar termina disparando y por sobre, entre las piernas del portero, Luis Calcedo, marca la segunda a favor de Academia que ya está en ventaja. Sí, señor. Un fuerte abrazo a todas las madrecitas del país. Mamá. Un bello sueño tuve ayer. Sí, señor. Feliz cumpleaños también a nuestro jefe de operación. No, de cámaras. Sí, de cámaras. Nuestro compañero, el señor Johan Pachar. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Felicidades, Johan. Vamos con la señorita Domenica Rodríguez. Te escuchamos, vamos. Ortiz con el número 10. Lleva tres goles en el campeonato. Dos con Atlético Jala Jala y actualmente el autor del gol. Ahí está. Nuevamente, gracias Domen. Antes era la llegada de incursión por parte del cuadro de Academia. Vimos a Néstor Rodríguez. Pero la controlaba muy bien el cuadro de Antiguo Villar. No está muy rápida, Israel, la defensa de Antiguo Villar. Y es algo que aprovecha muy bien Academia para jugar a las espaldas de los centrales. Ya son 15 minutos. ¿Tiene hambre, señor Chiriboda? Sí, la verdad que ya me está dando hambre. ¿Qué me recomienda? Vamos, porque no lo voy a invitar. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Al encebollado cuarto de Libra. El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados y bollos. Especialidades en marisco. ¿Qué desea? ¿Bollo, ceviche? ¿Qué desea? Cevichito. Un cevichito, perfecto. Vamos a darle un cevichito. Ustedes, yo quiero un bollo. Esos bollos grandes que hacen en cuarto de Libra. Visítanos en todos nuestros locales. Alborada, Alborado, 105, Diagonal. Afideca, atención, las 24 horas. Guayaquan, examinada en 5 horas del lado de la gasolinera Terpey. Albonor, Albonor, perdón. Frente a la gasolina Terpey. En Alí de Exidro Ayona. En Azorquillas. En la avenida Francisco de la Llena. Diego Enal, al Río Andel. Y frente al UPC del Parque. Haz tus pedidos a domicilio. Al siguiente número. 0 en el 80, 87, 51, 77. Vimos en pantalla a Sanquillán. Levantó el centro. Este Fabián Requena. Ahora, al fondo, llega el portero. Sí, señor. Qué golazo. Hay un gol, 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 gol. Gol, 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 gol el empate 2 por 2 esto se pone más que interesante los chicos comieron encebollados y por eso están jugando muy bien señor Chiriboga exactamente, si bien la definición por parte de Johnny Tumbaco es muy buena hay que decir que toda la jugada prácticamente es de Wellington Santillán Santillán quien enviaba el centro en esa jugada donde ya tenía dos marcas, habían doblado las marcas hacia él, pero tuvo la habilidad y la destreza para superar esa marca enviar el centro y mejor aún la definición de Johnny Tumbaco que pone dos partidos en un partido que se torna interesante si señor, aprovechemos de nuestra compañera Mayra feliz día, feliz Mayra es mamá, es mamá Mayra no sabía, feliz día para Mayra un fuerte abrazo para usted, para todas las madres mamá, un bello sueño tuve ayer saludar a todas las madrecitas que no sea solo hoy el día de las madres, sino todos los días así que un fuerte abrazo a todas las madres de Planeta Tierra, Marte, Justo y Pérez en todas partes Néstor Rodríguez, el 7 ahora el cuadro de la Academia la maneja bien este es Luis Espín, el número 10 pase corto con Leonardo Vélez Andrés Alvarado este Vélez que no lo he mencionado tanto atención, contragolpe por parte del cuadro de Antiguo Villar profundiza antes Paul Gavillanes la salvaba muy bien ahora está con Artís me queda muy larga la pelota antes era, ¿sabes señor Chiriboga? no me esperaba y se lo voy a hacer muy sincero no me esperaba 4 goles en un primer tiempo si, por supuesto que no no pudo aprovechar Pedro Espinosa la contra que generaba Antiguo Villar estuvo mal en la marca en esta ocasión Steven Benalcázar el número 3 el zaguero central por izquierda que tiene Academia sin embargo Paul Gavillanes bueno, Paul Gavillanes estuvo presto para cortar ese pase cortar ese circuito e impedir que la jugada pueda representar peligro para su arco bien señores también hoy fue el último partido de Antonio Valencia en el Manchester United si entró en el segundo tiempo y los aplausos imagínate como estuvieron para él si señor también en la premia ya se pudo definir el campeón fue el Manchester City si, el Manchester City que goleó a pesar de que Liverpool sacó también un resultado de 3 puntos Néstor Rodríguez bueno en la pared solo va a definir está lo que se acaba de perder Dios Santo Santo Dios el cuadro de Academia si no me equivoco era el jugador Leonardo Vélez tremendo que horror que horror señor Chiriboda si, si, si el pase es de Néstor Rodríguez a ver Néstor Rodríguez se está convirtiendo en el jugador del partido al menos en uno de los mira tú le salen dos marcas gambetea muy bien habilita por callejón central a su compañero Andrés Alvarado que juega con el número 6 y ante el mano a mano no supo definir la pelota se va por la última línea Israel si señor ya son 20 minutos aproximadamente de la primera parte mencionar a todos nuestros amigos televidentes que está en sintonía de UCSG Televisión y está en la Superliga Amateur Ecuador 2019 Welton Sampillán el número 11 le cometió una infección agarrón que dice el árbitro que ha ido libre a favor del cuadro que está totalmente en medio estamos hablando de Antico Villar sobre la marca que estaba Andrés Alvarado es que hace poco tuvo una opción clarísima aprovecho aprovecho y le digo en estos instantes momentos circunstancias de la vida decirles a todos que disfruten de la vida disfruten porque esto es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Andrés creo yo que el día de hoy ha estado sensacional el fútbol si, si, si el día de hoy en esta en esta primera bueno en este primer partido transmitido por el canal de la Universidad Católica me refiero del día de hoy partido transmitido el día de hoy porque tenemos dos por día dos por sábado dos por domingo se está dando una jornada interesante no solamente en los partidos anteriores sino en este cuatro goles en 20 minutos yo creo que es mucho es mucho pero bien por el beneficio el televidente que está observando este partido de buen nivel juega ahora es Milán la recupera Tumbaco David Ortiz que la pide por el centro atención que se viene Antiguo Villar antes está Paul Gabilanes que la revienta sale jugando Fabián Barca juega corto con Andrés Alvarado la pide el número 6 en el centro lo tiene Luis Espín recupera el cuadro de la academia es en 5 horas Jonathan Milán levanta la cabeza proyecta Millán Millán perfecto esa es la pronunciación correcta gracias señor Chileboga a la maneja el 15 estamos hablando de el jugador Luis Zambrano corto con el flaco este flaco si juega y es de verdad pase atrás está lo que se acaba de perder Dios mío santo es imperdonable estoy hablando del jugador Andrés Alvarado que vemos en pantalla otra llegada clarísima por parte del cuadro de la academia Andrés si jugador que trasciende en su equipo en esta ocasión fue el número 15 Luis Zambrano que si bien inicia en el esquema estelar como un mediocampista defensivo se suma al ataque nuevamente Néstor Rodríguez no solamente aparece por el centro del campo sino por todo el frente de ataque más que todo el centro hacia la izquierda que es donde se ha movido el ex delantero de Barcelona en esta ocasión nuevamente asistiendo se está convirtiendo en figura en 3, 2, 1 finaliza finaliza termina la primera parte si señor que es partido para más emocionante en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya empatan 2 tiene Antiguo Villar 2 tiene Academia vamos rápidamente parte baja con Domenica Rodríguez Domenica voy contigo el jugador Luis Zambrano más conocido como Pichi Zambrano con el número 15 ex futbolista de Barcelona perteneció a varios clubes ecuatorianos como Academia Alfaro Moreno y Atlético Guayaquil en Buenos Aires dirigió a Leandro y el equipo de primera de categoría C del fútbol argentino bien listo gracias por el detalle interesante lo que se puede conocer en esta Superliga Amateur Ecuador 2019 bueno los equipos están recargando recargando las baterías lo que corresponde pero nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más esto es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Antiguo Villar tiene 2 Academia tiene 2 en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil pausa sí señor cortita 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 feliz día mami pausa y volvemos a la Universidad Católica de la Universidad Católica Antiguo Villar tiene 2 Academia tiene 2 usted está en sintonía de UCSG Televisión un fuerte abrazo a todos los que están escribiendo aprovechemos a saludar al señor Andrés Silva un fuerte abrazo querido amigo que está en sintonía un fuerte abrazo cuídate mucho saludos para tu querida madre Doña Mónica Doña Mónica que también extendemos la felicitación por el Día de las Madres y también aprovechamos a saludar a todos a todos las personas especiales del país al señor Basantes también aprovechamos para enviarle el saludo afectuoso gracias a todos ¿qué programa usted debe ver todos los días de las 9 de la noche señor Chiriboga? Frecuencia Deportiva pero no solo a las 9 de la noche 2 de la tarde también está el noticiero de Frecuencia Deportiva mucha información en el día a día así que no se lo pierda 2 de la tarde y 9 de la noche a diferencia del de la tarde opinión información entretenimiento y con usted hasta si quiere entretenimiento un rato también perfecto eso es bueno tener entretenimiento si no hay entretenimiento hermano yo cambio bueno señores sentido billar que vemos en pantalla perdón esa es academia el cuadro de Paul Gavilanes que partido más 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 pero cuando digo más no como dice digo Tom más quiero más goles quiero más emociones ¿y usted quiere más goles? por supuesto a pesar que ya hay 4 en el partido algo que no es tan usual verlo hay que decir que por supuesto que queremos en este segundo tiempo más goles que no estén cero el segundo tiempo sino que los equipos salgan a buscar el resultado que no se conformen con este empate que vayan hacia adelante para poder buscar ese desequilibrio en el marcador y esperemos ver muchos más goles en la segunda parte y me atrevo me puedo adelantar en hablar de la figura del partido está entre Néstor Rodríguez el número 7 de academia y el jugador David Ortiz el número 10 del cuadro de Antigo Villar los dos están pasando por un momento formidable y han tenido hasta el momento una actuación destacada en esta primera parte del encuentro Antigo Villar tiene dos Academia tiene dos para las personas que recién se enganchan en esta transmisión Antigo Villar está con color negro y mientras que el cuadro de Academia está con color naranja naranja opaco naranja color Halloween de esa manera para que lo puedan identificar en sus pantallas ¿ya almorzaron? pues bien no se olviden de ir a encebollado cuarto de libra porque tiene un menú exquisito señor Chiriboga quiere ¿qué desea hoy? en cuarto de libra ya le dije un cevichazo pegarnos un cevichazo sería bueno en cuarto de libra ¿con arroz o con patacones? depende que hay puede que haya chifle entonces con chifle sería buenísimo limoncito chifle un poquito de salsa de tomate excelente sería un ceviche en cebollado cuarto de libra aunque también está el mismo en cebollado el nombre está en cebollado así que sería buenísimo si usted no ha llevado su mami o su mami o su mami no ha almorzado bueno Antigo Villar digo vaya mejor les cuento que después de la transmisión nos vamos de agasajo con mi familia así que en cebollado cuarto de libra seguramente será la opción que tenemos perfecto se viene la segunda parte señores en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil doménica parte baja te escuchamos el primer cambio del partido por el lado de Antigo Villar sale el jugador Roberto Cabezas con el número 17 ingresa Alberto Valencia con el número 3 perfecto doménica si los puedes repetir nuevamente sería sensacional domén sale el jugador Roberto Cabezas con el número 17 ingresa Alberto Valencia con el número 3 perfecto el lateral izquierdo sería Israel el lateral izquierdo de Antigo Villar que estuvo participando en el primer tiempo en su equipo con el número 17 para darle paso a Alberto Valencia con el número 3 en el desarrollo del partido veremos cuál es la diferencia entre ambos jugadores tal vez puede que uno tenga más seguridad defensiva o puede que en realidad la habilidad las características de Alberto Valencia sea mucho desdoblarse sea mucho pasar al ataque y hacer suya esa banda Israel señores tomen asiento porque esto arranque en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya juegan segunda parte segundo episodio como usted lo quiera llamar segundo capítulo Antigo Villar tiene dos Academia tiene dos usted lo ha visto y lo disfruta por UCSG Televisión la Superliga Amateur Ecuador 2019 pelota que está en el campo del cuadro de Antigo Villar lo hace efectivo Luis Caicido el portero que hasta el momento ha encajado dos goles la maneja el cuadro de Antigo Villar con Eduardo Cuero Fabián Riquina ahora pase corto con Edwin Delgado levanta la cabeza proyecta ahora muy bien con Johnny Tumbaco sobre la barca está Fabián Barca sin número cuatro va a dejar que la pelota se pierda por un saque lateral y efectivamente hay un saque lateral que lo va a hacer efectivo el cuadro de Antigo Villar recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook UCSG Televisión este es Johnny Tumbaco muy mal el saque despeja la pelota del número cinco no quiere saber absolutamente nada upa y falso se equivoca Douglas King el número tres y de eso se aprovecha Mister Rodríguez el flaco le cometen infracción que dice el árbitro si señor hay infracción sobre el jugador número siete del cuadro de la academia ya se lo pinta de amarillo al jugador Edwin Delgado de todas formas doménica parte baja la confirmación vamos número seis de Antigo Villar Gibson Hama ok bueno no están teniendo Israel una buena tarde ni Douglas King del número tres ni Gibson Hama el número seis que son los dos zagueros que conforman la defensa central del equipo Antigo Villar Douglas King que había errado en el primer gol y ahora Hama que casi le cuesta una jugada importante y le terminó costando una tarjeta amarilla Andrés Alvarado el cobro lo pondrá a la olla atención a lo que salga vamos a ver pero no pasó absolutamente nada por eso mencioné a lo que salga era muy complicado el centro pudo haber sido bueno incluso Israel pero si tienes muy pocos hombres en ataque si tienes muy pocos hombres subidos para buscar el juego aéreo para buscar el cabezazo es complicado si señor saque de portería ahora el número este es Valencia hace poco nada más que le comenzó le comentaba infracción Tumbaco que pide la pelota ahora ahí está lo vemos a Valencia el número diecinueve este Santillán Wellington Santillán juega con Fabián requená ahora con Eduardo Cuero proyecta el número diez este es habilidoso estamos hablando de David Ortiz la recupera muy bien pase el pecho lo hace presidente pero no sube de nada lo pone a correr al flaco pero antes antes había infracción hay tío libre a favor del cuadro de antiguo bien me indicaba señor docentes algún detalle algo Israel con este pelotazo se intentaba nuevamente buscar a Néstor Rodríguez que es el delantero que la pelea con ambos centrales pero estuvo en posición adelantada por poco si señor ahora sale jugando el cuadro de Johnny Tumbaco estamos hablando de antiguo billar cambio de derecha a izquierda izquierda a derecha levanta la cabeza este es Douglas Quinte lo vimos en imágenes Eduardo Cuero por el centro es delgada ahora sale muy bien ahora se juega en territorio de academia tiene que tocar una, dos, tres veces pero sin mayor peligro llega a la número cinco a instancias del cuadro de Paul Gavillanes el cuadro de academia Fabián Vargas el número cuatro levanta la cabeza juega con el compañero más cercano estamos hablando de Jonathan Millán ahora es el diez spin tienen que dar la vuelta muchachos a la pelota de esto se aprovecha el cuadro de antiguo billar lo hace muy bien le rebota la pelota Valencia recupera el jugador diez es el spin prefiere jugar atrás Paul Gavillanes la revienta el portero Gabriel Morán en territorio del cuadro de antiguo billar el flaco la aprovecha este 17 estoy hablando de Néstor Rodríguez sobre la marca está Valencia ahora está lo mismo Johnny Tumbaco tiene que retroceder unos cuantos metros al compañero más cercano spin es el diez el creativo ahora el flaco pase para el más sabidoso se equivoca este estoy hablando de Leonardo Vélez ahora lo pone a correr para quién para absolutamente nadie la defensa de academia que dice tranquilidad sigan jugando muchachos sale jugando a Paul Gavillanes el directo de Guayaquil City a lo que salga para quién para nadie se equivoquen a salir del cuadro de antiguo billar estamos hablando de Gibson Cama el flaco que se aprovecha le cometen falta fuerte 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 y abajo lo talaron al flaco definitivamente Rodríguez es el jugador que trata de ponerse el equipo al hombro no juega muy adelantado en ocasiones pero cuando su equipo no tiene conexiones entre líneas él también intenta retroceder para ayudar en la elaboración de la jugada esta era una de esas ocasiones bajaba Rodríguez y ante doble marca busca la falta y la consigue Zambrano hay tiro libre entra el número 5 de Academia luego será el cambio ya estaremos hablando le va a meter el centro Zambrano vamos a ver si la llega a coger el flaco no le impacta antes hay un tiro 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 de esquina y el propio Luis Zambrano será el encargado de ejecutar el tiro de esquina señor Chiriboga si está intentando con otro cobradora porque Andrés Alvarado fue el dueño de la pelota parada en el club de Academia en los primeros 23 minutos del partido y ahora en este segundo tiempo quien cobraba el tiro libre era Zambrano Doménica parte baja segundo cambio para Antiguo Villar sale el jugador Fabián Requena con el número 11 ingresa Brian Macías con el número 5 pasa el peligro atención en el cuadro de Academia llegaba muy bien era Luis Espina atención que no pasa momentos de susto el cuadro de Antiguo Villar le mantará el arco vamos a ver este es muy buena Sol el flaco está 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 ¡Gol! Academia ¡Gol! ¡Póngale! 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 ¡Póngale el gol! ¡Sí señor! ¡Agnisto Rodríguez! ¡Dios Santo! ¡Gol! 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 ¡Sí señor! ¡Hay tres goles para la Academia y dos para Antiguo Villar y la repetición está el gusto para usted señor Chiriboga! Sí, después de un córner que prácticamente había sido rechazado pero rechazaba medias por parte del equipo de Antiguo Villar ese spin el número 10 del equipo de Academia pone ese pase por Callejón Interior para que Néstor Rodríguez pueda definir sobre la salida el arquero marca su hacktrick y discúlpenme que me ha ido adelante pero yo ya elegí ya lo tengo clarito quién será el jugador del partido al menos para mí Perfecto Dominica si me está escuchando ¿me podría confirmar el último cambio que realizó el cuadro de Antiguo Villar? Por favor El último cambio que realiza Antiguo Villar fue Fabián Requena con el número 11 sale ingresó Brian Macías con el número 5 Ok, listo gracias Domi Macías con el número 5 entonces señor Chiriboga para que lo tengamos en nuestros apuntes Perfecto salió Requena 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 salió con el número 11 entró Macías con el número 5 aprovechamos que lo mencionamos a Macías y le enviamos saludos a Cocacho Macías Ahora la maneja el jugador Spink la pone a correr la pelota para nadie para absolutamente nadie Bueno, Rodríguez tampoco es omnipresente para estar en todos lados de la cancha la pelota va únicamente deducen que él tiene que estar presente ahí pero la pelota en esta ocasión no fue a nadie Sí señor pelota en la bombona central ahora es el cuadro de Antiguo Villar que está cayendo tres tantos por dos en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil sale jugando Macías ahora es el 3 Douglas Quinde la pone a correr al número 10 a Ortiz antes en el despeje está Steven Benalcarza Fabián Vargas la va a reventar la número 5 campo contrario tiene que apurarse sacarla un poco más rápido el jugador Gibson Hama Douglas Quinde levanta la cabeza al más cercano un poco bombeada la pelota antes antes estaba muy bien en final casa entró con un poco de demencia crea Andrés sí entra un poquito desesperado Israel tienes que tener en consideración que su equipo está abajo en el marcador y que ellos necesitan ir en busca del resultado ir en busca de ese gol que le pueda dar la tranquilidad al menos de que empaten el partido y así poder buscar seguramente el 4-3 más adelante pero primero lo primero será este tiro libre donde tendrá la posibilidad de buscar en el juego aéreo a sus compañeros para ver la posibilidad de que pueda empatar parte baja Dominica Rodríguez hay tarjeta amarilla para quien de quien se trata para ambos jugadores para el 10 Carlos Ortiz y para el número 6 Andrés Alvarado listo muchísimas gracias gracias dame el portero bueno en academia Gabriel Morán ordenando sí señor vemos ahí al número 3 estamos hablando de Valencia hace poco nada más que ingresó será que le pega el arco mira como está en línea mira como está en línea academia atención Alencia que levanta no pasa absolutamente nada de dejar colgados en posición adelantada a los delanteros pero muy mal cobrado el tiro muy mal cobrado no se lo supo aprovechar este hombre Alcázar en campo de academia le cometen infracción sí señor que dice el árbitro central que el favor es a tiro libre del cuadro de naranja las faltas las faltas en defensa son difíciles de cobrar pero las ofensivas son muy fáciles para cobrar para picar y esta la verdad que se viene el doctor se viene Doménica parte baja te escuchamos primer cambio para academia fútbol club sale el jugador Leonardo Vélez con el número 28 ingresa Douglas Espinosa con el número 17 perfecto muchísimas gracias lo vemos Espinosa con el número 17 Espinosa con el 17 ingresa al campo de juego ya son 11 con 23 eso es usese esta edición segunda parte según episodio como usted lo quiera llamar Espinosa con el número 17 salió de Leonardo Vélez no si Espinosa con el número 17 increíble señores ¿sabe qué tiene un parecido? al señor Raúl García sale jugando jugando de cuadros de academia este es Andrés Alvarado para mí uno de los jugadores que ha tenido un gran desempeño en este encuentro sobre la marca está Valencia le cometerá la falta dos le caen tanto el 13 como el 14 Johnny Tumbaco también roba muy bien la pelota 12 minutos de la segunda parte esto es UCSG Televisión tras cumpliendo la Superliga Amatoria Ecuador 2019 sale muy ordenado pero la pierde Ortiz ahora el flaco solo flaco solo 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 está señoras y señores ¡GOL! de academia 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 si señor pase del doctor Ronegas no perdón en Espinosa el número 17 para Néstor el flaco de Rodríguez para poner la cuarta y soy quien ha marcado los cuatro goles por parte de academia señor Quineboga es todo suyo ya le decía yo Kaiser para mi figura indiscutible del partido Rodríguez pero que mejor satisfacción para un entrenador el hecho de que realices una variante y que esa variante participe en la jugada que esa variante se vuelva importante Rodríguez busca la pared con Espinosa que se la devuelve de manera perfecta para que ante la salida del portero Luis Caicedo sea el flaco Rodríguez ex delantero de Barcelona Sporting Club quien marque la cuarta del partido y la cuarta para su equipo y la cuarta en su cuenta personal cuatro goles figura destacada indiscutible Rodríguez vamos con Doménica parte baja segundo cambio tercer cambio para Antiguo Villar sale el jugador Gibson Hama con el número 6 ingresa Julio Cuenca con el número 16 Cuenca entonces ingresa con el número 16 lo anotó señor Che Guevara claro que sí ahí tenemos salió Hama Gibson Hama y tuvo que ingresar Cuenca el número 16 16 sí señor gracias ahí está cuatro tiene Academia dos tiene el cuadro de Antiguo Villar partido creo yo que hay que guardar este partido porque ha sido uno de los mejores en lo que ha sido en el transcurso de este torneo en la Superliga Amater Ecuador 2019 y usted lo que lo disfruta por UCSQ Televisión saludamos a todas las madres del país del planeta Tierra en el día de las madres va a celebrar con su madrecita su esposa por supuesto que si con mi esposa con mi madre estaremos después de esta transmisión nos uniremos a la gasajo entonces de este día será quinto no hay quinto malo pero el flaco esta vez sí le pegó horrible fatal terrible no hay quinto malo pero sí hay definiciones malas y esta fue una de ellas porque tenía en buena posición me parece la pelota Néstor Rodríguez sin embargo un poco la desesperación de patear antes que caiga la marca del central termina rematando cruzado y esa pelota se fue para el banderín del córner hay cambios señorita domínica parte baja así es dos cambios para academia fútbol club sale el jugador Luis Zambrano con el número 15 ingresa Fernando Silva con el número 18 sale el jugador Andrés Alvarado con el número 6 ingresa Joao Sánchez con el número 9 bien listo perfecto y están los cambios correspondientes Luis Zambrano salió con el número 15 para que entre Silva con el número 18 y el volante izquierdo Andrés Alvarado que cobraba los tiros libres en el primer tiempo con el número 6 sale para que entre Sánchez con el número 9 listo Sánchez con el número 9 hay poca capacidad de respuesta ante la situación adversa por parte del equipo del equipo de Antiguo Villar Israel ya ante la carencia del juego a ras de piso lo que hace es tratar de buscar el pelotazo y utilizarlo como un recurso pero que no ha surtido efecto hasta este momento en este segundo tiempo sí señor pero antes el momento tengo hambre chileboga tengo hambre señor chileboga ¿qué le recomiendo? le recomiendo que se vaya encebollado cuarto de Libra y usted elija entre el menú que usted mismo va a mencionar elija qué quiere comer el mejor encebollado de Guayaquil disfruta de nuestro variado menú que incluye atención antes era solo el cuadro de Academia en la definición está el quinto salva el portero estoy hablando de Luis Calcedo antes iba a comerme un encebollado pero llegaba la opción clarísima por parte del cuadro de Academia no es posible perderse esta opción por parte de Academia me parece que era Sánchez quien había ingresado al cambio tuvo prácticamente un mano a mano con el arquero lo que decide hacer es pegarle a quemarropa y únicamente el arquero sin hacer más sin hacer mucho salva esta pelota de gol el pase en realidad el pase fue de Sánchez Israel y Espinosa que había participado y lo había hecho muy bien en el anterior gol de Néstor Rodríguez termina errando esta situación de gol bueno señores vamos con la recomendación de cuarto de Libra atención el mejor encebollado de Guayaquil está en cuarto de Libra disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches apanado y bollos especialidades en marisco riquísimo pero antes el ataque por parte de Antigua Villar penal penal el árbitro está hay penal hay penal ya mismo voy con la elección porque antes hay penal si no me equivoco Steven Benalcaza fue el hombre que cometió la infracción está señalando el árbitro tiro penal habrá entonces tiro desde los 11 pasos no pude observar bien en la jugada pero acá vamos a tener la repetición por supuesto para poder ver en detalle qué es lo que pasó bueno no sé la verdad no sé yo tengo mis dudas lo cierto es que es Vargas Fabián Vargas homónimo del ex Barcelona que por cierto tiene una demanda puesta sobre el club amarillo que ya vamos a ver en qué termina la resolución aunque ya se la dio pero se puede llegar a un acuerdo que cometía este penal el número 9 está a punto de patear toma distancia carrera Espinosa frente a Morán Espinosa Morán Espinosa Morán Espinosa será la pantera oh Morán la pantera fuera Dios santo me quiero morir Dios santo terrible no es posible terrible Espinosa le pudo haber dado el gol que representaba el 3 por 4 un resultado más ajustado y la posibilidad de si se atrevía a buscar el partido todavía el equipo de Antiguo Villar poder lograr empatarlo en la agónica sin embargo tiene esas posibilidades de los 11 pasos y no convierte Espinosa erra el penal y el marcador continúa 4 para Academia y 2 para Antiguo Villar Parte baja Dominica le escuchamos hay cambios dos cambios para Academia sale el jugador Jonathan Millen con el número 5 ingresa Francisco Epinoza con el número 25 sale el jugador Steven Ben Alcázar con el número 3 ingresa Guillermo Guerrero con el número 16 listo Dominica Dome querida perdón que la moleste tanto pero nos puede repetir nuevamente los cambios las variantes por favor sale el jugador Jonathan Millen con el número 5 ingresa Francisco Espinoza con el número 25 listo bien sale el jugador Steven Ben Alcázar con el número 3 ingresa Guillermo Guerrero con el número 16 Guillermo Guerrero homónimo del árbitro ecuatoriano ¿no? si señor arbitra la seriedad del fútbol ecuatoriano en la liga pro ahí está señores vamos a ver la repetición un golpe fuerte parece parece que levanta el brazo y el árbitro dice que hay falta falta defensiva a favor de academia señores por cierto vamos Dominica parte baja te escuchamos tarjeta amarilla por el jugador Eduardo Cuero con el número 7 de Antiguo Villar listo gracias Dome por cierto para finalizar la mención en Cebuillado Cuarto Libre nos puedes encontrar en Guayacanes avenida Isidora Llora del lado de la gasolinera Terpel Albonor frente a la gasolinera Terpel en la avenida Isidora Llora y en las orquídeas en la avenida Francisco Rellana de Abadal al Redondel y frente al UPC del parque haga sus pedidos al 098087 5177 si no ha llevado su mami a almorzar ¿dónde puede ir señor Chiriboga? a Encebollado cuarto de Libra señores vamos yo creo que está de más la pregunta el jugador del partido está de más yo ya lo decidí desde el hack trick bueno no desde los dos primeros goles lo decidí porque al 5 y al 3 se marcó el primer tiempo ya tenía decidido quién fue la figura después de los primeros 23 minutos Dominica para ti el jugador del partido para mí el jugador del partido sin duda alguna Néstor Rodríguez con el número 7 bien entonces es unánime es único es el momento del cuadro de academia vemos en pantalla a Edwin Delgado Cuenca en número 16 la pide Johnny Tumbaco no tiene con quién jugar la despeja muy bien Silva este recibe ingresó ahora es Santillán lo pone a correr a Espirosa a la Pantera Ortiz la vemos en imágenes a La Chola director técnico del cuadro del cuadro de Antigo Villar aprovechamos y saludamos a Margarita Constante que está en sintonía un fuerte abrazo para escúchame escúchame fuerte abrazo fuerte abrazo mi querida Margarita esto se va a acabar en cualquier momento señores cerca la llegada cerca y el disparo por parte del cuadro de opa ahí está como dicen pegándose un tabaco si 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 cerquita pasó el tiro el tiro anterior cerquita por parte de Antigo Villar Margarita únicamente hizo vista de la salida de la pelota cerca de su palo derecho bien señores saludar a todos nuestros amigos televidentes fuerte abrazo para Jax por el maldonado que me esquive un gran amigo fuerte abrazo querido amigo y saludar a tu querida madre la señora Martina fuerte abrazo para ella feliz día de las madres saludos a todos ahora Academia será el gol bueno está Dios mío santo vámonos vámonos de aquí señores vámonos 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 de aquí señores ahí gol 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 Dios santo este sí que está iluminado el día de hoy cinco goles este es el jugador Néstor Rodríguez que lo baña completamente el portero Luis Calcedo no sé qué más utilizar el día de hoy lo único que puedo decir es que Academia tiene cinco antiguo Villar 2 qué actuación fenomenal sensacional espectacular como dirán alguno cásate con este jugador porque qué partido que se ha mandado Néstor Rodríguez Academia 5 Antiguo Villar 2 por UCSG televisión y el comentario con el señor Andrés Chiribón si hay algo que faltaba en este partido era el gol desde este sector pasando el círculo central la circunferencia central del campo de juego termina rematando 40 metros serán incluso más el tiro de Néstor Rodríguez para bañar al portero de Antiguo Villar Luis Calcedo y poner con esto el quinto en su cuenta personal y el quinto del partido porque los cinco goles de Academia fueron marcados por la figura del partido el señor Néstor Rodríguez bien perfecto ya vamos con el jugador del partido me indican producción porque ya se vienen los otros equipos perfecto señores el siguiente partido será Mandela frente a Mutandes vamos con el jugador del partido en este momento este es USG Televisión Antiguo Villar 2 nos encontramos con el jugador del partido Néstor Rodríguez sin duda alguna cinco goles importantes para poder sacar el triunfo para tu equipo si que tal buenas tardes importante creo que hoy sumamos el equipo hizo un buen trabajo nos planteamos bien mantuvimos el orden y ahí está el resultado la victoria que puedes resaltar de tu equipo en este compromiso ordenada tácticamente supimos hacer las cosas también estuve estuve en mi día me salieron todas eso es importante para marcar para el equipo a quien va dedicado este triunfo y a estos cinco goles que acabas de marcar pues primero para mi señora madre que está en su día bueno para todas las madres de todos mis compañeros y de todo el país algún apodo que te tengan en tu equipo el copla el copla es flaco al revés nada más estuvimos presente con el jugador Ernesto Rodríguez de Academia 2020 a la más antes de